Llora, llora, como yo lloré Y sigue llorando, así yo te quería ver Te dije que te quería tranquilito, mami Llora, llora, como yo lloré Y sigue llorando, así yo te quería ver Llora, llora, como yo lloré Y sigue llorando, así yo te quería ver Fueron tantas las veces que yo lloré por ti Y ahora tú estás llorando y yo te estoy observando Y ahora tú, tú, tú vienes a mí Y yo lo siento mamita, ya yo no lloro por ti Llora, llora, como yo lloré Y sigue llorando, así yo te quería ver Ahora te toca a ti Llora, llora, como yo lloré Y sigue llorando, así yo te quería ver Te traigo lo que quería Aún recuerdo lo mucho que yo lloré por ti Y tú simplemente te burlaste de mí Ahora tu mamita estás en mi lugar Y ahora a ti mi vida te toca a ti llorar, llorar, llorar Llora, llora, como yo lloré Y sigue llorando, así yo te quería ver Llora, llora, como lloraré Y sigue llorando, así yo te quería ver ¡Baila en mamba! ¡Baila en mamba! ¡Baila en mamba! Llora, como lloré Como lloré por ti Y sigue llorando, así yo te quería ver Llora, como lloré Y sigue llorando, así yo te quería ver Y sigue llorando, y yo mirándote a ti Por eso te dije que te quería Tranquilita, tranquilita Tranquilita Y sigue llorando, así yo te quería ver